Sí, exactamente. Ahora empiezan estas bandas externas. ¿Ves? Acá es cuando necesitaba los lentes, le digo a nuestros compañeros. No se pueden ir. Ahora de golpe se levantan estas tormentas violentas. El cámara tiene que ponerse de espalda la lluvia y yo me tengo que poner de frente. Por eso después voy a buscar mis lentes, porque es insoportable. Y fíjense quién quedó en la playa. ¡Búscalos, búscalos! Absolutamente nadie. No, 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 no va a quedar nadie. Cambió la dirección del viento. Esta sí es más lógica. Esta sí tiene que ver con lo que... Perdón, estoy tratando de cuidar el anemómetro. Un segundito, por favor. Sí, por supuesto. Cuidá los elementos de trabajo porque son importantes para tener la información detallada. Ahora sí, Pepe. Te decía. Bueno, no quedó nadie en la playa. Y esto es lo que pasa. Esta es la tormenta que se veía recién en el mar, muy similar. Y claro, cuando avanza... Mirá, estos siguen acá todavía. No los puedo mostrar con la cámara. Vamos más para atrás y mostramos a los chicos bañándose. No están los padres, evidentemente. Son los únicos que se quedaron. Pero no es peligroso, chicos. Las olas los tapan. Las olas los tapan. Seguramente en un ratito venga alguien de la policía a cuidarlos. Pero claro, digo, no es peligroso eso. O a cuidarlos. Fíjense. Y la verdad que sí. Pero, a ver, no es que estamos en medio del huracán, pero mirá las olas. Sí, sí. Es un día normal de playa, más o menos, ¿no? La olas está cerca del huracán. Y además la gente no está para cuidarte a vos hoy, que decidís hacer estas cosas. Está para cuidar a los que están más indefensos. Entonces, habría que ser un poquitito, un poquitito más precavido y ya está, chicos. Ya la disfrutaron, la vivieron ahora a casa. O sea, igual los surfistas no entienden de eso. La adrenalina se ve que les tira más y deciden meterse con las tablas. Es verdad que hay olas increíbles. Hay olas muy grandes, 4, 5 metros. Y hablar más adentro. Y ahí están los chicos disfrutando, ¿ves? Y ahora pasó el chaparrón. Allá se lo puede ver. Se lo puede ver en el fondo de la imagen. Allá se va yendo. Y la nube también. Esta nube está siendo impulsada por el huracán. Digo, el desplazamiento que está teniendo esta tormenta que acaba de pasar, es justamente debido a la rotación dentro del sistema. Es decir, son las bandas que están generando tormentas supercelulares. ¿Qué significa eso? Tormentas que rotan, que tienen la posibilidad de girar sobre sí mismas y de las cuales muchas veces se desprenden los tornados. Así que hay que estar muy, muy atentos. Es una nube muy baja, ¿no? Podían generar las trombas que les decíamos. Sí, son realmente muy bajas. La base de la nube tiene que ver con cuánta humedad hay en el aire. Si vos haces ascender aire muy húmedo, ni bien lo haces ascender, que es similar a decir lo enfriás, si es húmedo realmente, la base está baja. Si no hay que ascender mucho al aire para que forme la nube. Ese nivel que se llama nivel de condensación es más bajo si hay mucha humedad. Así que acá humedad hay de recontra sobra, por eso tienen los huracanes que tienen. Durante un momento se creyó que Dorian se iba a enfrentar aire más seco. Eso frena este proceso de generar gotas, generar lluvias, generar tormentas y lo debilita. Pero bueno, así es el programa ahora. Bien, José. Mirá las imágenes de la palmera, Pepe, para cerrar. A ver. Así está soplando ahora el viento acá, cada vez más intenso, con algunas ráfagas fuertes. Todavía la gente se anima a quedarse, pero nosotros vamos a seguir hasta que se complique y hasta que se pueda trabajar. Gracias.